Se liquidó el miércoles por la mañana la deuda con manobras, pues el alcalde hizo el depósito de 840 mil 426 pesos que se le debían a esta institución. Ahora Saltillo está en números negros. Ya pagamos la deuda pública, que tenemos un ciclo de Saltillo, me siento muy contento. Como lo dije, ya solamente la administración que sigue tiene que pagar la luz de diciembre, se paga en enero, el ISPT de diciembre se paga en enero. La planta tratadora de aguas residuales de diciembre se paga en enero, y bueno, pues eso es el gasto corriente, son los proveedores. Y estaremos haciendo los mayores de los esfuerzos para que a finales de diciembre estemos pagando el mayor número de proveedores para dejarlo lo menos posible. Esta deuda pública podía liquidarse dentro de 15 años. Sin embargo, el Edil Saltillense tomó la decisión de hacerlo ya, para que la ciudad continúe su crecimiento. Dentro de 15 años tendríamos que pagar ese crédito, lo pagamos ahorita, con la finalidad de que la próxima administración tenga una fortaleza financiera, y para que Saltillo pueda seguir creciendo, y no lo hacemos por una o por otra administración, lo hacemos por la ciudad. La próxima administración dijo, disfrutará de los beneficios de que la deuda se haya pagado con anticipación. La próxima administración va a ahorrar cerca de 4 millones de intereses y capital para la próxima administración. Imágenes e información, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.